Bienvenidos al mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito como siempre a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones. Eso es muy importante con el fin de estar bien informados. Escándalo e indignación. Coronavirus, alucinógenos y sexualidad en Venezuela. La fiesta en una isla paradisiaca de los hijos del poder que desató un brote del coronavirus. La isla de los roques con mujeres alegres traídas de España. Los hijos de la cúpula gobernante, casi todos terminaron contagiados. Se pasaron una semana de juerga. Pasaron la semana en una fiesta animada por la sexualidad y los alucinógenos, divirtiéndose en las playas de arena blanca y bailando en una isla del Caribe con mujeres alegres llegadas del viejo continente. Mientras algunos se sacaban selfies con artistas del reggaetón famosos, el coronavirus estaba propagando entre ellos sin que lo supieran esos hijos de la élite gobernante venezolana. Antes de seguir con esta información, los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano, muchas gracias y vamos a continuar con esta noticia de última hora. Los hijos privilegiados de la revolución socialista para algunos de los prósperos bolichicos de Venezuela. La fiesta no ha terminado en medio de una pandemia que se extiende en una nación ya envuelta en una dificultad. Solo siete víctimas confirmadas en Venezuela hasta la fecha el coronavirus se ha llevado, pero es alta la posibilidad de que la pandemia sobrecargue a un sistema ya debilitado de salud en el que los hospitales carecen de electricidad, agua y suministros. ¿Cuántas personas se enfermaron el mes pasado? No está claro en el archipiélago de los roques. Ha generado preocupación en el nivel más alto del gobierno, pero esa fiesta ruidosa que se tradujo en una serie de contagios y suscitado la condena del pueblo venezolano que llevan semanas encerrados en sus hogares. En una isla hubo una fiesta y prácticamente todos los de la fiesta dieron positivo en los resultados, dijo el buscado Lier Maduro en la TV gubernamental. Al filtrarse incómodos, posteos en Instagram con el hashtag coronavirusparty tres días después minimizó el hecho. No sabían que estaban enfermos. ¿Quién va a criticar una fiesta? Dijo Maduro que el mes pasado fue acusado de traficante por los Estados Unidos. Sea que se trate de rabés clandestinas en España, de playas atestadas en Miami durante las vacaciones de primavera o Italia en los primeros días de la pandemia, han sido difíciles de frenar las fiestas entre los ricos y los jóvenes. La región más desigual del mundo en América Latina se culpa por importar el virus. En México a las élites que hicieron viajes de lujo, por ejemplo, se contagiaron después de un viaje casi 20 personas para hacer esquí en Bail, Colorado. Pero son los humildes que carecen de atención médica y tienen problemas para conservar sus empleos informales, los que se llevan la peor parte. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados. Compartir este video a través de redes sociales es muy importante para hacer viral toda esta información. Recuerda comentar y dejar un me gusta en este video. Muchas gracias por estar acá. Si se perdieron noticias importantes relevantes del día de ayer, por acá los voy a dejar con una serie de programación para que se queden también hasta el final de este video. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. La limitación a los intercambios de gasolina por crudo con Venezuela, conocido como SWAPS, que casi no fabricó gasolina en los anteriores meses, sembrando la raíz de la escasez crónica en toda la nación, se sostiene en medio del colapso de la alguna vez magnífica industria de refinación del país. Este año Washington también sancionó a los principales socios comerciales de PDVSA y TNK Trading International y Rosneft Trading. Para aumentar la presión, ambas filiales de Rosneft. Rosneft detuvo el comercio directo con PDVSA en marzo y anunció semanas después que transfería bajo el control del gobierno ruso todos sus activos venezolanos a una entidad no identificada. Monaldi, profesional en energía y economista de la facultad de Rice en Houston, dijo, los SWAPS estaban funcionando bastante bien, agregando que la actual oleada de sanciones alejaría a potenciales proveedores. Y afirma Monaldi, en estas circunstancias va a ser muy difícil que empresas establecidas se quieran arriesgar. Parte de los esfuerzos para lograr que reduzcan sus operaciones con Venezuela. Un funcionario estadounidense reconoció que se ha ejercido presión sobre algunas compañías, o caso contrario, enfrenten sanciones secundarias de Washington. En Estados Unidos están preparados para aceptar un nivel limitado de suministros de diésel, dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato. Máxima presión de Trump contra Maduro. Quiere ver una reducción de los envíos de gasolina a Venezuela, como parte de la campaña. Funcionarios de los Estados Unidos han dicho en secreto que Trump aún no logra debilitar el control de Maduro sobre el poder, y está frustrado por el fracaso de su política hacia Venezuela. Como parte de los SWAPS, en comunicados, tanto Repsol como Eni dijeron que han enviado diésel, no gasolina. En marzo, Repsol suministró uno y Rosneft ninguno. Eni despachó dos cargamentos de diésel, mientras que según documentos internos de PDVSA, vistos por Reuters y datos de Redniff e Icom. La empresa India despachó dos cargamentos de gasoleo en marzo a Venezuela. La refinadora de Llanes lo contestó de inmediato a una petición de información, según datos de exportación que aún no han descargado. ¿Qué opinan de esta información rápida? Nuevamente los invito a suscribirse, a activar la campana de notificaciones para estar al tanto de lo que pasa en Venezuela. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Bienvenidos a este, el mejor canal informativo de Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito rápidamente, como siempre, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados. Vamos con esta noticia muy importante. Los invito también a quedarse hasta el final de este video. La situación en Venezuela es preocupante. El duro artículo de la revista The Economist, un análisis de la actualidad del país caribeño, la prestigiosa revista británica realizó sobre la dictadura de Nicolás Maduro ante el avance del coronavirus, la presión de Estados Unidos y la comunidad internacional. Mientras el régimen de Maduro intenta resistir en el poder hasta las últimas consecuencias, los venezolanos ahora ruegan no infectarse con coronavirus. Ya no solo buscan sobrevivir a diario la crisis humanitaria, el sistema sanitario del país pasa por su peor momento. No están preparados para soportar una gran masa de infectados con el avance de la pandemia en los hospitales. Antes de seguir con esta información los invito como siempre también a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este equipo investigativo. De antemano muchas gracias y vamos a continuar con esta información relevante. Maduro y la cúpula del régimen chavista al mismo tiempo. Siguen minuto a minuto los pasos de los Estados Unidos y la comunidad internacional. Después de que el Departamento de Justicia norteamericana expusiera los cargos de narcoterrorismo contra el dictador Nicolás Maduro y su entorno, lo que indica que Maduro, Cabello y compañía no están dispuestos a negociar. La propuesta de Washington de un gobierno de transición fue rechazada por la dictadura. La situación de Venezuela es preocupante. Ante este contexto, la prestigiosa revista The Economist realizó un duro artículo en la que sentenció. La publicación asegura que el coronavirus empeorará mucho las cosas. En su primer momento Maduro presumió en aplicar la cuarentena y de haber sido uno de los primeros en la región. Sin embargo, la pandemia dejó al descubierto una vez más y buscó mostrar control ante la crisis. Además, la dictadura no dejó de lado su política de persecución a la alarmante crisis que atraviesa el sector sanitario en el país y asimismo amenazó y secuestró a periodistas y médicos que denunciaban las condiciones de los hospitales. El Índice de Seguridad Sanitaria Mundial, elaborado por la Economist, Intelins Unit, el sistema de salud apenas funciona. Clasifica su preparación para una pandemia en el puesto 176 en 395 países. La mitad no tiene máscaras faciales de sus 306 hospitales públicos, una ONG indica de Economist, según Médicos por la Salud, al tiempo que advirtió que la enfermedad se extenderá ante la falta de pruebas y el seguimiento de los contactos. Graficó un médico del principal hospital público de la ciudad de San Felipe. Solo tenemos agua corriente para la mitad del día, capital del estado de Yaracuy. Una ayuda proveniente de China para hacer frente al coronavirus en los últimos días llegaría. El régimen así anunció que había llegado al país una dotación. No obstante, ese médico indicó que los insumos aún no han llegado al hospital. Uno de los mejores de la capital, el hospital estatal El Algodonal, no cuenta con máquinas de rayos X, ni con ambulancia, ni morgue que funcione. Durante la mitad de la semana, además, no hay agua ni electricidad y en esas condiciones. El pasado 30 de marzo, allí estaban siendo tratados dos pacientes con coronavirus. La pandemia podría provocar una catástrofe en el país. Así alertó el presidente interino Juan Guaidó, por lo que instó una vez más a permitir el ingreso de ayuda humanitaria por parte de la Fuerza Armada. Pero una vez, el ejército se negó a colaborar. Como ha ocurrido desde la llegada de maduro el poder, la escasez de combustibles es otro de los graves problemas que sufren los venezolanos. El régimen entregó el control de la distribución de gasolina al ejército y la cúpula militar aprovecha la situación para vender la gasolina en el mercado negro. Y la realidad indica también que lo ha venido haciendo también con los alimentos. Sumado a la crisis humanitaria y economista. Un cierre nacional impuesto por el gobierno el 17 de marzo se sumará a los efectos de la caída de los precios mundiales del petróleo. También puntualizó en los efectos económicos que provocará el coronavirus en un país donde la inflación se cuenta por millones. Las exportaciones de oro e incluso de narcóticos están estancadas. Las remesas de los venezolanos que viven en el extranjero están cayendo. Aunque una realidad que no es tal, en público transmite confianza y el dictador venezolano conoce esta situación. Por eso solicitó una ayuda de 5 mil millones de dólares el pasado 15 de marzo, apeló al FMI, a ese organismo al que ha responsabilizado de todos los males en los países de América Latina. Rápidamente el fondo se negó y como era de esperarse, porque no reconoce a Maduro como el presidente legítimo. Venezuela tiene menos modos para suavizar los efectos de la crisis que otros países de Sudamérica para pedir prestado, explica The Economist. La presión internacional sigue a la orden del día. Incluso más que nunca para muchos, la llegada del coronavirus representaba para Maduro una bocanada de aire. Pero no fue así. Luego de los últimos pasos de los Estados Unidos, sin embargo, Washington ofreció, pero esto no fue aceptado por la dictadura, una salida decorosa del chavismo y retirar las sanciones por medio de un gobierno de unidad que conduzca a elecciones transparentes y libres. Donald Trump anunció la operación antidrogas más grande de Estados Unidos en Occidente, apenas unas horas después de que el régimen emitiera un comunicado asegurando que no aceptaría ningún tutelaje de actores extranjeros. Fue solo unos días después de que William Barr, el fiscal general norteamericano, aseguró que el régimen, desde la llegada de Chávez al poder, fundó una organización de narcotraficantes llamada Cartel de los Soles. Presentó cargos contra Maduro y los principales funcionarios del régimen por narcoterrorismo, por una insignia en los uniformes del ejército. Este grupo dilectivo, en alianza con las FARC, intentó asfixiar Estados Unidos con cocaína, de acuerdo al Departamento de Justicia norteamericano.